¿Qué es la discografía de Kiss? Que tiene que tener un vinilo según la edición, porque hay mucha gente que no conoce los pormenores de todos los vinilos, así que vamos a empezar, cada entrega vamos a tener un disco y vamos a ir en orden, en este caso obviamente vamos a presentar el primer disco de Kiss allá por febrero del 18 más precisamente de 1974, Kiss ya se había formado en el 73 y con Casa Blanca que es la productora que los contrata, van a hacer su primer disco, primero de 9 canciones, después van a tener 10 porque van a agregar una más que es un cover que se llama Kissing Time, pero vamos a ir despacito para que lo puedan entender, bien, vamos en el primer disco, en realidad de todos tiene un label blanco, es decir, la etiquetita que va en el medio del disco, ese no lo tiene casi nadie, es promocional y es blanco, todos aquellos que crean muchas veces que tienen el primer disco no lo tienen, en la primera edición, quiero decir, no la tienen, porque la primera edición es blanca, pero sí tenemos este label que es azul, vamos a mostrar algo que es fundamental, la tapa del disco, esta es la tapa del disco, vamos a ver a Ace Frehley, el guitarrista principal, con el pelo platinado, precisamente porque se había platinado para ese día, después no lo hizo nunca más, porque le costó sacar la pintura, pensó que era fácil sacar la pintura y no se la podía sacar, y a un Peter Criss con un, miren que es una cosa de loco, adoré, adoré, adoré este, 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 este make-up, este maquillaje que se hizo, este, este, Peter Criss, que Peter Criss en realidad no le gustó para nada, en realidad, pero igual se sacó la foto, hay varias fotos sacadas de estas, varias tomas en internet, esta es la que quedó, y en realidad a él no le había gustado demasiado el maquillaje, es muy elaborado, como ven, el, el, el maquillaje de Peter Criss, después enseguida lo cambio, eh, Kiss, eh, eh, comienza con Paul Stanley, con la estrella, que antes tenía otro maquillaje, que era toda una máscara que él iba, eh, atravesando todos los ojos, y se queda con el maquillaje de la estrella, a veces era cambiada de lugar, también se ponía el ojo derecho, ojo izquierdo, pero así quedó, eh, Paul Stanley, eh, Jim Simmons, con su maquillaje de vampiro, eh, más, más acá, más abajo, el pañuelito que se ponía en ese tiempo, después, obviamente, con el correr de los años, va cambiando su, todos van cambiando su imagen, su vestuario, bueno, entonces, ¿se ve bien? ¿A qué cámara voy? ¿A qué? ¿Allá voy? No, acá, bien, voy allá, voy, bueno, sí, voy allá, estamos con el Albertico, que es el director de cámara, y que él me va marcando de toda la producción que tenemos nosotros a donde tengo que ir. Bien, este, Kiss, eh, hecho con forma de diamante, acá en la contratapa también está, y, eh, las, una de las primeras ediciones, es, es muy raro esto, porque la primera edición no trae una de las canciones que se llama Kissing Time, es este label, este la trae, acá el label de Casa Blanca, con la figura de Steve Bogart, porque su, eh, representante, su, 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 su presidente, se llamaba Neil Bogart, que se murió en el 82, pobre, y con el último disco que le dedican a él, el último disco con maquillaje de Kiss, que se llama Critters of the Night, que ya llegaremos mucho más adelante, porque no, no, todavía, falta muchísimo. Bien, este, así que lo vamos a meter en estos sobres blancos en que venía ese disco, no había ningún tipo de insert, de foto, de nada, porque no tenían tanta plata todavía, y estaban probando, Kiss, en ese momento comienza a llenar muchos estadios, muchos estadios, pero no vendía un solo disco, y entonces tenían problemas, porque en los estadios, este, lo llenaban por toda la parafarmalia que tenían, pero eso salía mucha plata, y gastaban mucho más de lo que sacaban, o por lo menos no hacían negocio con eso, así que tenían que empezar a vender discos, salían en la radio, en la radio, a veces siempre lo querían pasar, y a la gente no le importaba demasiado su música. Kiss, en el escenario, es bastante desprolijo, bastante desafinado, pero cuando van a los discos son impecables, adore los discos de Kiss. Bueno, esto es una versión también, este, alemana, que no dice mucho, es la misma tapa, la misma contratapa, este, van a encontrar algunos casos en donde, eh, Kissing Times, no, acá por ejemplo, en la contratapa no figura Kissing Times, pero está en el disco, después hay otras ediciones, todas se salieron, salieron ahí, por febrero, marzo, abril, mayo del 74, salían una tras otra, son todas primeras ediciones, pero como ya dije, la primera edición es del label blanco. Entonces, eh, lo que tiene esto es que, eh, trae Kissing Times acá y no lo dice en la contratapa, en algunos casos, bueno, van a, son primerísimas ediciones también, después del blanco, que no lo dice ni acá, y tampoco sale en la, en el lado dos del disco, o sea que el lado dos comienza con el tema Deuce, con el que habitualmente en ese tiempo comenzaban los recitales, eh, 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 hay un pianista que se agrega para uno de los, eh, de las canciones, en este caso del lado, eh, uno, que, eh, la canción se llama Nothing to Loose, y hay un pianista que se llama Bruce Foster, que contribuyó para esta grabación. Y hablando de Nothing to Loose, vamos a tener otra edición, ya, eh, más, eh, nueva, allá creo que por el año 77, con esta misma tapa, ah, tienen otro tono, eso sí, los colores, ¿no? También hay una, una tapa, eh, también que es acá, en vez de ser roja, va, más, este, más opaca, y aparece este lindo insert, hermoso, adoré, divino, este insert, que es el de, este, Casa Blanca, como verán, porque ya el label plaza ser, ven, de Casa Blanca, allá para el año 77 tenían este label, que es otra, este, otra, otra, otra confección. A mí me encanta este label, este, azul, que le da otro, otro tono, ¿no? Es de una cosa más antigua, más de colección, que yo, bueno, pero ese es el que quedó. ¿Y por qué hablaba de Nothing to Loose? Porque esta versión es diferente. ¿Por qué? Porque Nothing to Loose acá viene en vivo, grabado de Alay 1, eh, se me corrió, ah, me dicen acá de la producción que se me corrió la foto, vamos a poner la foto de nuevo, ahí está, la foto de equipo, que es lo que ilustra esta entrega divina que estamos haciendo ahora. Bueno, entonces, acá tenemos el Nothing to Loose en vivo, precisamente porque lo grabaron de Alay 1, no se sabe por qué, hay que hablar con la productora, pero le metieron, en vez de meterlo en el estudio, o sea, que el que tenga este disco y crea que tenga el primero de X, no lo tiene completo, porque le falta el Nothing to Loose en estudio, que es hermoso, y con este pianista Bruce Foster. Paul Sheen, que es otra de las canciones del disco, no la canta Isfraeli, pero la hizo Isfraeli, ¿por qué? Porque Isfraeli en ese momento no quería saber nada con cantar, porque se moría de vergüenza, porque era muy tímido, parece ser que, bueno, después recién va a cantar en el tercer, en el, pardon, en el sexto disco en estudio, que ya vamos a hablar de ese disco, Love Gone, que se las trae. Muy bien, por ahora entonces vamos a mostrar el último disco para ir terminando, que también tiene el Live Blue, porque, claro, es la reedición de 2014, o sea, reedición del primer disco de Kiss, que lo hacen exactamente igual, incluso con el mismo sobre blanco, lo hacen todo exactamente igual, pero claro, va a tener algo que le quita color, este que es el código de barras, estamos hablando de que es una edición nueva. De todas maneras, este es el disco reeditado en el 14, hecho a imagen y semejanza del primer disco, pero no del primero primero, como dije, que es leve y blanco, es otra cosa, ese lo tiene muy poca gente, yo no lo tengo ese. Muy bien, vamos a seguir con las entregas, en la próxima entrega, ¿qué nos toca? Nos toca Hatter D'Angelo, o el segundo disco de Estudios de Kiss, donde vamos a tener también una portada linda, en blanco y negro y en colores a la vez combinada, y los espero en la próxima entrega con Hatter D'Angelo. Nos vemos.